¿Qué son las lesiones líticas y focales? ¿Qué tan comunes son? Una cosa característica del mieloma múltiple es que las células plasmasíticas que forman este cáncer viven en la médula ósea. Y estas células van a estarse dividiendo y conforme se dividen van a acumular el espacio de la médula ósea. Entonces van a empezar a corroer en el hueso para hacer más espacio y esto va a causar lesiones líticas o fracturas. Este es un síntoma o algo que podemos detectar en estudios de imágenes y es muy frecuente en el mieloma múltiple. Por lo general el 80% de la gente con mieloma múltiple va a tener un tipo, una lesión como mínimo en el transcurso de sus vidas. Entonces las lesiones líticas y el dolor que causan es algo que afecta un poco la calidad de vida o en algunos casos afecta mucho la calidad de vida. Y es algo que tenemos que estar pendientes y tratar de detectarlo en una etapa temprana para evitar que luego cause más complicaciones adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!